Respecto a las expectativas que nosotros tenemos en las sucesivas audiencias, son absolutamente negativas, porque el juez Griesa ha mostrado, manifiesta parcialidad, el juez Griesa ha manifestado claramente responder a los intereses de los fondos buitres, el juez Griesa ha demostrado palmariamente que desconoce el proceso a partir del cual se establecen los mecanismos de cancelación correspondientes. Entonces, lo que ha reivindicado la República Argentina en sucesivos avisos legales es precisamente que, primero, ha pagado y cumplido regularmente sus obligaciones y que la transferencia de recursos que ha hecho la República Argentina para pagar los servicios emanados de los títulos de deuda reestructurados, en general han sido depositados en la cuenta del Banco Central a nombre del Boni, esto es, del Banco New York Mellon, precisamente que es el agente fiduciario en el marco de la vigencia del contrato de fideicomiso. Entonces, lo que dice la República Argentina es, los fondos están depositados, la Argentina cumple, la Argentina paga, estos fondos no son fondos de la República Argentina, son fondos de los bonistas. Entonces, el agente fiduciario, esto es el Boni, incumple un contrato. Y la verdad es que no puede un juez interferir respecto al cumplimiento de un contrato. Y esto es lo que nosotros hemos observado. ¿Qué es lo que debería hacer el juez Griesa? El juez Griesa debe resolver la multiplicidad de presentaciones de carácter judicial promovidas por las partes, desde Euroclear hasta Clear System, hasta el mismo agente fiduciario, hasta el JP Morgan, hasta el Citibank, o sea, en definitiva, son instituciones que por las perspectivas del contrato de fideicomiso y del agente fiduciario y lo que debidamente se regula entre las partes, deben no solamente recibir los recursos, sino también pagar a cada uno de los tenedores. Y lo que pasa precisamente con el juez Griesa es que no entiende este proceso y no entiende la condición de un país soberano, y no entiende que un país soberano debe regirse por la Constitución Nacional y las leyes que reglamentan su ejercicio. Y que a su vez lo que debería resolver es, primero, las distintas presentaciones judiciales. El juez nunca hace nada, no resuelve absolutamente nada, promueve audiencias en las cuales no resuelve nada. Y la verdad es que lo que tiene que resolver es que la República Argentina cumplió, la República Argentina pagó, y él debe habilitar claramente el pago correspondiente, porque él, en definitiva, induce a la violación de contratos por parte del agente fiduciario y viola el contrato de fideicomiso en sí mismo. Entonces, el juez de Estados Unidos, precisamente, viola principios elementales de seguridad jurídica, tanto que se comenta, se habla en los países centrales. Siempre invocan respecto a la necesidad de generar seguridad jurídica en el sistema internacional. Pero la verdad es que ellos violan elementales principios de seguridad jurídica. Por lo tanto, las expectativas que tiene la República Argentina con resoluciones del juez, la verdad que son nulas. Pero siempre queda una oportunidad. La verdad es que la oportunidad debería ser el otorgamiento de un stay, es decir, una medida cautelar que implique objetivamente extender la suspensión de la ejecución de la orden de sentencia hasta después de fin de año, a los efectos de no generar las condiciones de violación de cláusula RUFO, que generaría efectos colaterales para la República Argentina. ¡Gracias!